Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo video al canal, en donde en esta ocasión quiero mostrarte 6 diferentes gadgets tecnológicos para tu teléfono móvil, los cuales cuentan con funcionalidades increíbles y que de seguro te brindarán una ayuda necesaria para cualquier situación, pero lo mejor de todo es que podrás obtenerlos a precios super económicos. No olvides que los enlaces directos de cada producto te los dejaré abajo en la descripción del video y en los comentarios, también quiero invitarte cordialmente a que por favor te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y nos dejes un buen me gusta si el video es de tu agrado. Ahora si empecemos. Número 6. Mini batería externa de la marca Beyer. Esta batería externa portátil equipa un enchufe incorporado el cual se conecta directamente con tu teléfono sin necesidad de molestarte en llevar cables extras. La interfaz incorporada le permite cargar su móvil en cualquier momento y en cualquier lugar de manera rápida y sin cables. La batería incorporada de alta calidad de 5000 mAh le permite a la gran mayoría de los modelos de teléfonos que se pueden cargar completamente al menos una vez con una conexión USB tipo C, lo que es muy adecuado como fuente de alimentación de respaldo para el uso diario. Su diseño del tamaño de la mitad de la palma de la mano te permite tener una facilidad para poder guardarlo en el bolsillo o en tu bolso, haciéndolo ideal para salir. Este dispositivo te permite obtener una gran protección total contra cortos circuitos, sobrecargas y sobre tensiones de corriente y voltaje. La indicación del estado de carga se puede activar con solo presionar un botón, lo que permite que la capacidad actual se muestre de manera confiable a través de un cuadro LED incorporado. Número 5. Microscopio para cámara trasera de la marca Apexel. Este microscopio portátil para teléfono utiliza un sistema de cuatro capas de cristal recubierto que mejora en gran medida la calidad de imagen y el tener una increíble resistencia a los arañazos. Con filtro CPL integrado permite aliviar el reflejo del metal, el diamante y así ayudar a obtener imágenes muy nítidas y videos de alta resolución. Es ideal utilizarlo en teléfonos o en iPad, ya que te permite obtener increíbles imágenes de definición y un alto brillo de 200 píxeles. Gracias a su diseño de tamaño pequeño, lo hace fácil de transportar y usar, pero a la vez lo hace en práctico y muy útil. La lente de aumento de este microscopio no necesita operación de su aplicación, ya que solo tienes que conectar el microscopio a la cámara principal de tu teléfono, presionar la luz de encendido y abrir el modo de cámara del teléfono a fotografiar. Este microscopio puede adaptarse a todos los teléfonos inteligentes y a los iPads, ya que puede extenderse hasta un rango de sujeción máximo de 2 centímetros y luego deslizarse hacia arriba y hacia abajo para alinearse con la cámara principal de tu teléfono o con la cámara trasera múltiple. Número 4. Refrigerador magnético portátil de la marca Benz SR05. Este potente refrigerador cuenta con 8 núcleos de hielo de baja temperatura acompañado de un enfriamiento de semiconductores, permitiendo un enfriamiento rápido de menos de 3 segundos, haciendo que su teléfono disipe rápidamente el calor cuando estás jugando o transmitiendo en vivo. El diseño curvo de este potente refrigerador magnético proporciona un agarre cómodo y mejora la sensación de uso. Además, gracias a las almohadillas de silicona suave, podrás proteger mejor el teléfono de arañazos o abrasiones. Este dispositivo adopta el chip TEP de grado aeronáutico de alta potencia de 10 vatios, el cual permite un enfriamiento mucho más rápido. También equipa un ventilador de enfriamiento de alta velocidad de 7 flades, el cual aumenta el enfriamiento de manera constante. Además, la función de disipación de calor es muy buena para la vida útil de la batería de su teléfono. Número 3. Estabilizador de tres ejes de la marca Sijun Smooth 5. Gracias a un tamaño 40% más compacto, le permite a este estabilizador de tres ejes ser un equipo sumamente portátil. El motor está en la parte posterior, con el fin de evitar cualquier bloqueo durante la filmación, lo que ofrece libertad de movimiento, sea cual sea el plano, incluso a muy baja altura y con ángulos de super gran angular. Esta herramienta te permite colocar una luz de relleno magnética, para obtener una total iluminación de 360 grados a ambos lados de la nueva arrasadera para móviles, y disfrutar de una excepcional iluminación con una temperatura de color de entre 5300 y 5700K. La palanca de mando de cabeza redonda, el panel de control optimizado y la rueda de ajuste, te ofrecen una mejor experiencia a la hora de comprobar y ajustar el estado del gimbal, además de permitir cambiar los parámetros de la cámara al vuelo. Los brazos de los ejes son más anchos y se han optimizado para garantizar que no ocurran sacudidas al filmar, incluso con móviles grandes. Gracias a la batería de 2600 mAh de capacidad y de carga rápida en tan solo dos horas, es posible disfrutar de hasta 4,5 horas de filmación continua. Número 2. Palo de selfie y trípode de todo en uno, de la marca Atom Tech. Disfruta solo o acompañado de familia, amigos o compañeros, con este palo de selfie y trípode multifunción con control remoto por bluetooth. Además, este trípode de aleación de aluminio, se puede plegar fácilmente en una sola pieza y es extendible, haciéndolo ideal para tomar selfies, fotos de grupo o hacer transmisiones en directo en exteriores. Además, el mango de este palo selfie es de diseño ergonómico y texturizado, con el fin de ofrecer un agarre más cómodo. Este accesorio 3 en 1 es un elemento indispensable para fotos de grupos, videollamadas, Instagram y especialmente para retransmisiones en directos en exteriores, gracias a su longitud extendible de 130 centímetros. Este palo selfie estable y doradero, tiene incorporado un disparador por bluetooth recargable, con el fin de que puedas usar el trípode sin la necesidad de tus manos. El soporte ajustable de este dispositivo móvil, ofrece una rotación vertical de 180 grados y un cabezal que puede girarse, permitiéndote ajustarlo perfectamente para encontrar el mejor ángulo para tus fotos o videos. Número 1. Juego de herramientas de la marca IFY6. Ya sea para reemplazar la pantalla de tu teléfono móvil o un cambio de batería o arreglar la manilla de tu puerta, se ha creado esta compleja caja de herramientas pequeña pero práctica. Aquí encontrarás herramientas para abrir móviles, portátiles y otros dispositivos electrónicos de manera segura, así como para quitar e instalar componentes más pequeños. Además, equipa un mango destornillador y 16 puntas de precisión, con las cuales estarás perfectamente equipado para los trabajos de atornillado. Todo está a mano y bien empaquetado en el robusto estuche con un fuerte cierre magnético. Gracias a un inserto de espuma de alta densidad, las puntas pueden ser guardadas y transportadas con seguridad. El interior de la tapa con su rejilla integrada, sirve para organizar tornillos y piezas muy pequeñas. El mango destornillador hecho de polímero es de alta calidad y permite un trabajo preciso, pero además el agarre engomado permite un agarre seguro y ergonómico. También el portapuntas es magnético, facilitando el trabajo con pequeños tornillos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!